Hola amigos que tal como están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial para este su canal y en esta ocasión amigos pues quiero platicarles acerca de unas funciones básicas que debe de tener su teclado si ustedes están pensando en comprarse un teclado nuevo o si ya tienen un teclado explicarles estas funciones que tal vez ustedes desconocían son funciones muy básicas que la mayoría de los teclados tienen y son funciones que ayudan bastante pues a la hora de estar tocando últimamente como la tecnología ha avanzado bastante pues los teclados no se quedan atrás y cada año, cada mes sacan teclados súper súper avanzados he visto ya últimamente muchos tecladistas que la verdad ya ni siquiera tocan simplemente ponen pistas MIDI y se dedican a estar cantando en lo personal a mi eso no me gusta porque pues si vas a ser músico es para que tu toques y pues si pones solamente pistas MIDI a estarse reproduciendo es como si estuvieras cantando karaoke no tengo nada en contra de eso pero pues en lo personal para mi no es mi gusto verdad para mi mi gusto es pues estar tocando sin acompañarte con ritmos en el teclado pero tu estar haciendo las melodías verdad aunque tal vez no se escuche tan tan original la canción bueno pues creo que satisface más el deseo musical que uno como músico tiene verdad así que bien en esta ocasión vamos a explicar estos funcionamientos básicos de un teclado así que arrancamos con este video no sin antes pedirte que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho y actives la campanita para que cada que haya un nuevo video pues así youtube te avise vale así que vamos acá al teclado bien amigos no vamos a hablar de los ritmos pues que sabemos que la mayoría de los teclados traen ritmos si o de los sonidos verdad tampoco vamos a hablar de los sonidos que sabemos que que la mayoría de los teclados pues traen esas funciones no no esto va más de otras funciones como lo es el split point el split voice el dual voice el transport etcétera otras funciones que que tal vez como principiantes pues no no conozcan verdad bien primeramente vamos a explicar el split voice el split voice amigos es una función que te va a permitir dividir el teclado en diferentes partes para poner un sonido en cada parte por ejemplo si yo presiono esta esta función el split voice en este momento el teclado aquí se va a escuchar un sonido se fijan es un bajo verdad un bajo eléctrico y de este lado se va a escuchar un piano esto nos va a permitir para por ejemplo algún tipo de canción que acá pondrá vamos poner un sonido y acá otro sonido que lleve la canción en este teclado simplemente se puede dividir en dos partes pero hay teclados que pueden dividirse en tres en cuatro partes en este caso nada más en dos y también podemos cambiar el sonido si yo dejo presionado la función claro cada teclado va a tener su configuración diferente pero en este caso si yo aquí muevo por ejemplo le puedo poner acá una trompeta y puedo cambiarle también como ahorita se escucha muy grave puedo cambiarle también que se escuche más aguda por ejemplo aquí se escucha más aguda esta función nos va a permitir nos va a ayudar muchísimo por ejemplo en canciones por ejemplo yo lo utilizaba mucho en las cumbias yo ponía el piano de este lado por ejemplo yo ponía el piano de este lado y acá ponía trompetas para tocar por ejemplo cumbias a ver si nos marca copyright en youtube ya ven que son bien exagerados con eso pero bueno estas funciones nos pueden ayudar muchísimo para este tipo de canciones bueno ya es cuestión de que en tu teclado lo busques como venga en mi teclado pues aquí tiene el botón ya en los pues cada teclado es diferente verdad y en la siguiente función amigos muy acorde con este split point se llama la función split point perdón y viene muy acorde con esta misma función lo que hace es nosotros marcar el punto donde vamos a dividir por ejemplo si yo quiero que nada más escuche el piano de aquí para acá o si quiero que también se escuche hasta acá el piano en este caso ahorita lo tengo hasta acá y lo que voy a hacer es moverlo nada más que se escuche hasta aquí para que aquí se escuche trompetas entonces ahí ya lo acomode que se escuche hasta aquí piano y de aquí para acá ya se va a escuchar trompetas o si quiero que el piano se escuche hasta acá pues lo subo para que el piano se escuche hasta aquí y de aquí para acá se escuche trompetas esto nos ayuda a controlar el split voice por ejemplo en esta canción pues yo ocupo aquí dos octavas de piano porque si porque las trompetas no las ocupo acá si ocupara una trompeta acá abajo bueno tendría que bajarlo para usar las trompetas aquí verdad entonces bien esa split point viene muy acorde con split voice verdad bien la siguiente función es dual voice el dual voice nos permite combinar dos voces para poder reproducir un sonido original por ejemplo podemos combinar un piano con algún string esto se utilizaba mucho antes en canciones baladas viejitas utilizaban mucho el piano con un string por ejemplo si yo lo aprieto aquí se escucha el piano y se escucha el string juntos verdad esta función la podemos en regular es decir que el string se escuche más bajito el piano más alto o el string más alto el piano más bajito depende como lo vamos a necesitar en este caso por ejemplo si yo pusiera un piano con un string yo el string lo pondría más bajito simplemente para que esté como que sombreando sombreando la melodía por ejemplo ese string es menos no es tan agresivo y puedo bajarle el volumen también para que no se escuche tanto está muy alto todavía si ahí ya está bajito y ya lo podría utilizar ahí esa función nos va a permitir crear sonidos originales de alguna canción que estemos que vayamos a tocar y pues simplemente es echar a volar la imaginación verdad para combinar los sonidos y también podemos crear sonidos originales para nuestras propias canciones miren amigos la siguiente función es el transport o el transportador supongo que esto es más conocido esta función nos permite transportar la tonalidad sin mover las posiciones por ejemplo si yo estoy aquí en sol y simplemente aumento el transportador más uno ya tengo un sol sostenido lo transporto más dos ya tengo un la si se fijan sin mover la posición va aumentando de tono ¿de qué nos sirve esto? bueno por ejemplo si nosotros traemos alguna canción digamos que nosotros ya nos aprendimos una canción complicada con muchos tonos y la canción está en sol verdad y nosotros estamos tocando la canción y de repente pues nos la pide que acompañemos una a una mujer verdad obviamente el tono de hombre al tono de mujer hay una gran diferencia son dos tonos mayormente o cuatro medios tonos que serían cuatro puntos en el transportador en este caso si nosotros quisiéramos transportar la canción así en el instante pues sin el transportador tendríamos que transportar los tonos y si es una canción de muchos tonos se nos va a complicar en el momento ahí tocando ya en vivo se nos va a complicar sacarla rápidamente verdad transportar todos los tonos así manualmente entonces con el transportador simplemente transportamos más cuatro puntos o más tres puntos depende el tono que alcance la mujer y la tocamos en la misma posición como si la fuéramos a tocar en nuestro tono por ejemplo digamos que la canción el color de tus ojos vamos a poner un ejemplo digamos que esa canción yo la traigo en sol en mi tono verdad el color de tus ojos y yo la canto en ese tono digamos que una mujer la quiere cantar lo que hago simplemente es transportarla más tres o más cuatro que cuatro serían dos tonos completos es decir si tú aumentas uno sería un sostenido si aumentas dos sería un tono completo aquí si yo la aumento más cuatro sería de sol uno dos tres cuatro así verdad es como si la estuviera tocando en sí y ya la tocó igual como si la tocara para mí pero se va a escuchar en otro tono la función nos va a servir muchísimo muchísimo cuando estemos tocando en vivo y que nos pidan una canción que nosotros traigamos en un tono y nos la pidan en otro tono bueno pues para no estar sacando los acordes en ese momento simplemente las transportamos y la tocamos en el tono que nosotros la traíamos originalmente verdad es una función muy buena que nos va a servir de mucha ayuda y por último otra función súper básica la sensibilidad touch es decir a esta sensibilidad hay teclados que no la traen y yo no compraría un teclado que no traía esta función porque porque miren cuando yo deshabilito esta función quiere decir que si toco la tecla despacito se va a escuchar al mismo volumen que si la toco fuerte si? si la toco despacio si la toco fuerte se escucha al mismo volumen si? esto nos va a no nos va a dejar matizar la canción necesitamos esa sensibilidad touch para que cuando presionemos despacio se escuche despacio cuando presionemos fuerte se escuche fuerte verdad esto va a emular más a un piano y es una sensibilidad básica una funcionalidad perdón básica muy muy necesaria porque el matiz es lo que hace que le de sentimiento a la música no es lo mismo que yo haga esto a que lo haga sin sensibilidad verdad se escucha muy 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 agresivo entonces esa sensibilidad touch nos va a ayudar pues a matizar nuestras canciones bien amigos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado estas funcionalidades básicas yo creo que el 98 por ciento de los teclados las tiene obviamente ya los teclados más nuevos pues traen muchísimas más funciones más tecnologías pero yo creo que con estas pues son suficientes para tocar a gusto no si yo fuera a comprar un teclado nuevo me fijaría más en los sonidos y que los sonidos sean más originales este teclado que yo tengo como no lo utilizo no grabo con esos sonidos del teclado sino que yo lo utilizo como como controlador es decir para grabar con samples pues es que no grabo los sonidos de este teclado porque no me gustan simplemente utilizo sonidos más originales que son los samples pero si fuera a comprar un teclado nuevo me fijaría más en lo original de los sonidos y que traiga pues estas funciones básicas que ya vimos vale así que bien nos vemos a un siguiente vídeo cuídense mucho yo soy leo mart y nos vemos hasta la próxima chao